La provincia abandona, que el lito lindo sufrirme a vos Y no encuentra nadie, que el lito lindo bien merece Pájaros que abandonan, que el lito lindo sufrirme a vos Y no encuentra nadie, que el lito lindo bien merece Ay, 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 atraenlo todas Porque esa abandona, que el lito lindo sufrirme a vos Porque está soltando las hojas Ay, 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 ángel, que el zarán Y no encuentra nadie, que el lito lindo sufrirme a vos ¡Suscríbete al canal!